Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy, por si no me conocen, y hoy me he unido con la tienda de belleza en línea, Gearbest, para traerles a ustedes una reseña y luego un sorteo de una lámpara de maquillaje que está divina. Así que si quieren saber de lo que estoy hablando y participar en este sorteo que es internacional, los invito a que sigan viendo este video. Bueno, primero debo contarles que esta tienda me contactó para que le hicieran una reseña de algunos de sus productos, que me preguntaron que si quería probarlos. Cuando entré a la página vi que tenían cosas muy chéveres, diferentes, raras, bonitas, y dije, ¿por qué no? Voy a probar. Yo escogí tres artículos que tengo aquí y los voy a mostrar. Lo primero que pedí fueron estas brochas, estos pinceles. No se ha visto que ahora estos pinceles están muy de moda, casi todas las youtubers los están usando. Yo tengo uno por aquí que lo he estado usando, se supone que es para corrector y esto, pero yo lo he estado usando para base y me parece súper suavecito. Y bueno, estos son los que me mandaron y dentro, dentro de los que me mandaron, me mandaron un igualitito, así que creo que voy a estar guardando este para un sorteito más adelante. Este set que les mostré en esta bolsita, vienen diez piezas, vienen diez pincelitos. Por lo que siento, son súper suavecitos, se sienten súper ricos, pero los manguitos son bastante... Yo pienso que se partirían si no los sostiene uno por aquí para aplicárselo. O sea, no podría uno aplicárselo de esta manera, sino que habría que colocar como el dedo para sostenerlo. Las cerditas son súper suaves, pero lo que les digo es como que demasiado débil, ustedes pueden darse cuenta. Estos son como para la base, para polvos, para rubores, para corrector. Con lo que les digo, yo he usado este que tengo ya otro y me parecen súper chéveres. O sea, están estos cuatro grandes para rostro y están estos pequeñitos que son para los ojos. Pues ya con estos pequeñitos sí es mucho más fácil porque no se sienten débiles para nada. Con el grande obviamente debieron, pienso que debieron haberle puesto un manguito más gruesito en esta parte, como para que fuera más durito. De todas maneras, lo que les digo, yo he estado usando este y bueno, no me parece tan malo. Aunque el que yo tengo realmente es más durito que el que ellos me mandaron. Hay este que es como estilo lápiz para marcar la cuenca, que es como lo que sería un... De estos que le llaman lapiceros. Otro muy parecido, larguito, que se supone que este es para el delineador. Y la verdad es que me parece que para el delineador esto debe ser bastante difícil, habría que probarlo. Estos que son para, no sé si son para... Yo pienso que lo usaría como para corrector o para aplicar la prebase de los ojos. Y hay estos otros dos que son larguitos. Yo pienso que estaría como para la cuenca y no sé, habría que probarlos. Y si usted está interesado, yo más adelante podría hacer un video probando todas estas brochitas. Como para sacarle el uso, para sacarle la utilidad. Porque la verdad es que hasta ahora no estoy como muy convencida con ellas. Bueno, estas fueron las brochitas que me mandaron. Y a todos estos productos que ellos me enviaron, les voy a dejar el enlace en la caja de la descripción. Para que ustedes puedan acceder a ellos. Para que ustedes miren si les gusta algo, si de pronto el precio les acomoda. Y listo. Segundo, me enviaron esto. Que la cajita llegó bastante, pues, maltratadita. Y esto es una brochita para lavar el rostro. Y esto sí la quería bastante porque he estado usando algunos otros. No me atrevo a comprarlas súper costosas. Primero, cuando vi la oportunidad de que ellos me enviaran esta. Me parece súper chévere, suavecito. Bueno, hasta ahorita está obviamente sucio. No lo usaba, pero lo estoy desempacando aquí delante de ustedes. Entonces, trae esto que es para el stand, para el baño. Para tenerlo ahí guardadito. Esto se abre acá. Y se coloca una batería triple A. Y bueno, con esto es que funciona. Lo voy a estar probando y luego les estaré diciendo. Pero de todas maneras también les voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Ahora les voy a mostrar uno que me encantó más. Que fue lo que más me gustó. Que fue esto. Que es un espejo de maquillaje con luces LED. O LED. Y bueno, me parece súper chévere. Súper como es raro para probar. Voy a estarlo abriendo. Una lámpara, espejo. Esto sí vino bien protegido en esta cajita. En una cajita bien dura. Vamos abriendo juntas. Viene con su manual. Trae algo acá. Trae algo en esta cajita que no sé exactamente. Ah, algún cordón. Aquí está el espejito. Ahí se está mirando. Y aquí está la base. Viene bastante bien protegido. Miren la caja es bien dura. Esto no le pasa nada. Me gusta mucho que venga bien protegido. Esto se coloca acá. El espejo queda así. Y el espejo se puede utilizar de esta manera. Se puede utilizar de frente. Se puede utilizar hacia arriba. O sea que es súper conveniente para maquillar porque puedes estarte maquillando, por ejemplo, las pestañas o cuando necesites mirarte desde abajo. Apagar la luz. Súper facilito. Y la de atrás. Lo mismo la de frente. Súper fácil. Se puede utilizar también como lámpara. Por ejemplo, cuando se deja así, se usa como lámpara para el cuarto. Miren qué bonito. Esta característica me pareció pues chévere porque se puede utilizar como una lámpara. Miren, es bien bonita. Decora. Está súper linda. Y ya pues si lo quiero usar como espejo, yo simplemente uso esta parte y apago esta. Miren lo que hay en la cajita. Es el cargador. Hay una tapita. Cuando no esté en uso se le coloca esta tapita. Y cuando se necesite recargar, esto se coloca en el computador. Y esta cosita se coloca acá para recargar. Miren qué conveniente, qué espectacular es. Súper, súper chévere. Me parece espectacular para viajar. Me parece súper chévere. Creo que lo voy a utilizar para eso, para viajar. Pero la sorpresa es que con esta empresa quedamos en que íbamos a tener un sorteo aquí en mi canal. En Belleza Becal. El premio del sorteo es pues la lamparita. Me pareció súper bonita. Está como en $25 dólares más el envío. Yo les voy a dejar el enlace en la parte de la descripción. Así que me parece que es un regalo súper bonito, súper conveniente, súper práctico y multiuso. Vamos con las reglas. Porque obviamente es un sorteo y cada sorteo tiene reglas para participar. La primera regla y la más obvia es estar suscrita a este canal, Belleza By Kati. Si no estás suscrito, dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscrito, pues mucho mejor. Simplemente déjame aquí debajo un comentario diciéndome tu nombre, de dónde eres y cualquier cosa extra que quieras anotar. Este sorteo es internacional. No importa que estés en China, en Japón, en Colombia, en México, en Perú, en España, donde quiera que estés. Puedes participar porque tu regalo será enviado a tu casa en el momento de que sea seleccionado. Otra de las reglas es que te suscribas al canal de ellos que se llama Gear Best Lady. De todas maneras, yo te voy a dejar en la parte de la descripción ese enlace para que se te sea mucho más fácil acceder a él. También ellos piden que por favor lo sigas en sus redes sociales, que es una fanpage que hay en Facebook. Y eso también les voy a dejar a ustedes el enlace en la parte de la descripción de este video. También necesitas que compartas este video que estás viendo en este momento en tus redes sociales. Ya sea Instagram, Facebook, Twitter, cualquier red social que manejes, por favor, compártelo. Porque el momento que sea seleccionado yo voy a pedir que me muestres para ver si el video fue compartido. Este sorteo durará desde el día de hoy, 1 de julio, hasta el 10 de julio. Solamente 10 días. Porque yo pienso que las personas que me siguen o las personas que ven mis videos van a tener la oportunidad de ver este video. 10 días es mucho más que suficiente para tener un sorteo abierto. Para que las personas puedan mirar el video, participar, compartir y llevar a cabo todos estos requisitos. Pueden comentar todos los días si ustedes desean. Es más, pueden comentar hasta 3 veces al día máximo. ¿Para qué? Para que YouTube no me vayan a marcar sus comentarios como spam. Ya que después que se vayan a la bandeja de spam es muy difícil entrar ahí y rescatarlos. Así que repito, este sorteo estará abierto desde el 1 al 10 de julio. El 11 a más tardar, el 12 de julio, el ganador será anunciado. Y vas a tener 3 días para comunicarte conmigo, dejarme tus datos, para así yo poder entregarle tus datos a la empresa. Y ellos se encargarán de enviarte el regalo lo más pronto posible. Necesitamos que esto sea rápido porque si en 3 días ese ganador, esa ganadora no sale, lastimosamente voy a tener que escoger otro ganador porque necesitamos que esto se mueva rápido. Además que pienso que si tú estás en un sorteo y sabes qué día va a terminar, tú necesitas estar pendiente cuando el sorteo acabe y cuando los ganadores sean anunciados. Si eres menor de 18 años de edad, voy a necesitar que me digas en los comentarios que eres menor de edad y que tienes permiso de tus padres. Y esto lo hago para evitarme más adelante situaciones incómodas donde los padres se molesten porque una persona desconocida le está pidiendo la dirección a sus hijos. Así que ya sabes sobre este sorteo. ¿Qué esperas? Empieza a comentar ya. Recuerda, diariamente me puedes dejar 3 comentarios aquí debajo para que empiecen a contar. Mientras más comentarios dejes, más oportunidades vas a tener de ganarte este hermoso premio. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario, ya saben, como siempre, estoy abierta para contestarle lo que ustedes me pregunten en cuanto tenga el tiempo. Yo por ahora les deseo muchísimas suertes a todas estas personas que están participando o que desean participar y les mando muchos besitos. Cuídense mucho, que yo los espero aquí en Belleza by Cathy. Chao.